Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. That sweet love, that sweet love, chikure. And we watch so many fights and we can tell that someone is classy, elegant and with integrity. Hola, aquí estamos aportando nuestro granito de arena. Nos hace falta sal, aceite, atunes, es lo que más hace falta. Todos podemos poner un granito de arena en cualquier estado que estemos. Aquí estamos en el DIP Jalisco. Ánimo y hay que aportar lo que podamos. And from what I know, the Mexicans, boxers, that I've seen, they only go forward. How do you say sinceridad? My sincerity. It's the most important. I don't let, I don't let patriotism blame me. I'm seeing everything that's happening in Mexico. I have to ask God for all of us, for all of us, for all of the world, for all of what's happening. I hope you're fine. Les mando un abrazo hasta México y mucho ánimo. And from where I see it, just want, excuse that word again, integrity. You see, integrity makes you be worth más que los alumnos.. Las escuelas se las voy a reconstruir para que los niños vayan a la escuela y yo... obviamente... aquí está lo primero que teníamos van a venir más camiones aquí están los primeros camiones que llegaron, también van a llegar camiones de comida, pero yo quise venir, no mandarlos, creo que eso es lo más importante, que vean ustedes que estoy aquí y que me comprometo a hacer lo que les acabo de comentar, a levantar a este pueblo y que sigan con sus vidas y que sean una comunidad feliz. ¡Nadio! 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 Triple G went forward the whole time. Triple G wasn't doing nothing, all he was doing is walking down, man, and throwing a lady punches, punches, so... You were fighting like a Mexican, more than a Mexican. Canelo para mí ganó la pelea, hizo una pelea inteligente, le faltó un poquito más de frecuencia de golpes, pero creo que para mí ganó la pelea claramente. ¿Quién ganó el Canelo o...? Sí ganó Canelo. Porque cada vez quien ganó la mitad del round. Porque él dice que cada uno ganó la mitad del round. Pero dime tú, dime tú, ¿quién metió los mejores golpes? Y yo, Chepo Reynoso, le digo a Bel, que el Canelo, tiene estilo, corazón, y es mexicano, gracias. Y él es mexicano. Entonces, por medio de las ventas de los guantes firmados tuyos, van a poder sacar dinero para contribuir a la organización, ¿es así? Así es, así es, así fue como me lo dijeron, y pues yo con todo gusto, ¿no? Si fuera otra cosa también me importa. Oye, ¿y hay alguna razón que te interesa ayudar a esta organización? ¿Conoces a alguien con cáncer, algún familiar o algo así? Fíjate que una tía mía se murió de cáncer, se murió de cáncer y la quería mucho, y pues por eso me siento muy orgulloso de estar aquí, de que estén estas organizaciones y de que haya este tipo de ayudas, me siento muy contento. Eso es algo muy bueno que hacen para muchas familias. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo, nací despreciando la vida. Bueno, yo solo quería usar esta canción porque para mí es importante que entramos en una frecuencia, que es una hermosa palabra, la frecuencia de elegance, excelencia, integridad. Y no hay que hacer excusas. No, no hay que hacer excusas. No, no hay que hacer excusas. El número uno importante es la sinceridad. Mi corazón. Oh, tu corazón. Yo pensaba que tu dijiste tu cabello. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón.